La corrupción ha sido la costumbre en la historia política de Colombia. Recordemos que Turbay Ayala decía que había que robar en sus justas proporciones. Entonces que un presidente que gobernó a Colombia entre 1978 y 1982 reconociera que era imposible no ser corrupto, pero que había que robar poquito, para disimular, ya muestra que la corrupción, más que un tema politiquero, es un tema cultural. Lo que pasó en estos 20 años de historia con el uribismo fue que ellos lograron aglutinar en torno suyo toda la mafia politiquera colombiana que ya venía con los partidos tradicionales. Miren, Marta Lucía Ramírez, que aquí la tienen ustedes en la parte superior, Marta Lucía Ramírez trabajó con Samper, trabajó con Pastrana, trabajó con Uribe, trabajó con Duque. Entonces el uribismo en el año 2002 se vendió como una propuesta de independencia, de no politiquería, de austeridad, de régimen comunitario y para el pueblo. Y Uribe tiene una retórica muy persuasiva, no solo porque es un abogado y porque Uribe se ha codeado con narcotraficantes, con paramilitares, con politiqueros, también ha conocido a guerrilleros. Uribe es un tipo muy hábil y cuando se dio ese proceso electoral del año 2002, como les dije ahora, Uribe supo echarse a los Estados Unidos de América al bolsillo. Y los Estados Unidos estaban con George Bush en una cacería de musulmanes por la caída de las Torres Gemelas, el dinero del Plan Colombia que entró en el gobierno de Pastrana en el año 2000. Entonces el periodista de Harvard, Joseph Contreras, que escribe un libro con Fernando Garavito que se llama El Señor de las Sombras, biografía no autorizada de Álvaro Uribe, denunció que el entonces candidato a la presidencia era alguien que tenía vínculos con el cartel de Medellín y que un informe desclasificado que fue hecho en septiembre de 1991 mostraban los vínculos de Álvaro Uribe con el cartel de Medellín desde que Álvaro Uribe era director de la aeronáutica civil. Pero a Estados Unidos no le importó eso, porque Estados Unidos no iba a perder un aliado estratégico como Uribe, porque Estados Unidos tenía unas políticas de guerra contra el terrorismo, de extrema derecha, de meterse a Irak a buscar armas de destrucción masiva, que se metieron allá, mataron un millón de personas y no encontraron lo más mínimo y después los medios proestadounidenses como Fox News, como CNN, vendieron esa operación como una misión humanitaria. Entonces matan un millón de personas por nada, aprovechándose de la caída de las Torres Gemelas y la prensa internacional tiene una clara nueva guerra en donde la ficha latinoamericana más interesante para Estados Unidos es Álvaro Uribe. Entonces a ellos no les importaba el pasado de Uribe ni las denuncias contra Uribe. Algo análogo sucedió en Panamá con el dictador noriega, el mismo que estuvo cuidando un tiempo a Pablo Escobar cuando Escobar había mandado a asesinar al ministro de justicia Rodrigo Laragonilla. Noriega era narcotraficante de extrema derecha, pero era espía de la CIA. Y el tipo le vendía información de Estados Unidos a Fidel Castro y también le vendía información de Fidel Castro a Estados Unidos. Era un espía doble, era narcotraficante, era dictador, amigo de Pablo Escobar. Cuidó a Pablo Escobar. Y Estados Unidos no lo extraditó hasta 1989. ¿Por qué? Porque era útil, era extrema derecha. ¿Por qué Estados Unidos lo extraditó a Noriega, el dictador panameño, en 1989? Porque ya no le era útil. Y Uribe, a diferencia de Noriega, siempre le fue útil a Estados Unidos. Si Uribe hubiese sido de izquierda o progresista como Petro, probablemente, no voy a decir que seguramente, pero probablemente Estados Unidos lo hubiera extraditado, porque Estados Unidos ya conocía la investigación de Joseph Contreras. Estados Unidos ya sabía que su hermanito Santiago Uribe Vélez fundó el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que su primo Mario Escobar Uribe, o Mario Uribe Escobar, fue condenado por parapolítica, que era beneficiario de abrir su robo seguro, que Bernardo Moreno estaba en el escándalo de las chuzadas y de la jeep política, que Santos, como ministro de Defensa, había perpetrado 6.402 falsos positivos y que aún así Santos es nombrado presidente de Colombia y que le dan el Nobel de Paz. Cuando Santos debió pagar por los falsos positivos, lo que pasó fue que lo terminaron premiando. Y Santos terminó, dice que, como el enemigo de Uribe, que ahorita que en la segunda parte de la clase hablemos del gobierno de Santos, van a ver ustedes cómo vendieron ese antagonismo que... Algunas personas también tienen teorías conspirativas y dicen que Santos nunca fue enemigo de Uribe. Solo era una fachada para seguir beneficiando a las mismas élites. Eso está por debatir y hasta por demostrar. Aunque no es tan difícil porque uno nota que Santos benefició las mismas oligarquías que beneficiaba Uribe. Entonces, ella para redondear esa pregunta por la corrupción, que es una pregunta muy puntual, pero que también tiene un contexto histórico. Es muy difícil controlar la corrupción cuando las entidades que tienen esa función en el Estado están vendidas. Y voy a ponerle solamente tres ejemplos rápidos. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la institución que investiga a un presidente de la República. ¿Y qué pasaba en la época de Álvaro Uribe Vélez? Que los de la Comisión de Acusaciones eran uribistas. Eran títeres de Uribe. Entonces, ¿con qué imparcialidad una comisión de acusaciones va a investigar a su amo, a su jefe? No. Todas las investigaciones de corrupción en el gobierno de Uribe las congelaban. Pero, aún así, no pudieron evitar que Zavaspetel de la Vega, Diego Palacio, Echeverri, Giz Medina y Teodolindo fueran condenados por Giz Política. Aún así, no pudieron evitar que la mayoría de parlamentarios uribistas, que en ese momento el partido de Uribe era ya el partido de la U y otros partidos uribistas afines, fueran condenados por parapolítica. O que Noguera fuera condenado por paramilitarismo y por las chuzadas del DAS. O que Andrés Felipe Arias fuera condenado por agroingreso robo seguro. Y los casos positivos se descubrieron fue al final del gobierno de Uribe y la mayoría se descubrieron fue en el gobierno de Santos. Entonces, en ese momento para Álvaro Uribe era muy fácil delinquir como presidente de Colombia. Porque, miren, tenía mayorías en el Congreso y no es una mayoría mínima como la que tiene Petro, que es una mayoría mínima. Y eso que es una mayoría muy relativa porque hay cosas que no eran aprobadas a Petro. A Uribe todos se la aprobaban. ¿Por qué? Porque Uribe tenía una mayoría absoluta. Miren, el Partido Liberal estaba con Uribe. El Partido Conservador estaba con Uribe. Hasta le inventaron el partido de la U que era, dice que, de la unidad pero con el mensaje capcioso de Uribe, de la U de Uribe. Cambio Radical, otro partido uribista. El PIN, que era el partido más parapolítico o de más condenados por parapolítica, era uribista. Entonces, los únicos partidos que se le oponían a Uribe eran el polo democrático alternativo y por ahí por los laditos lo poquito que quedaba de la Unión Patriótica, el Partido Comunista, que casi todos estaban en el polo. En esa época no existía la Colombia Humana. El Partido Verde apenas estaba empezando a gestarse en esa época. El Partido Verde se vuelve fuerte más que todos para 2010 cuando tienen a Mocus presidente, la campaña Mocus presidente. Entonces, Uribe tenía todo para hacer corrupción y para que era impune. ¿Por qué? Porque con Congreso, con mayorías, comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes a su favor, una fiscalía llena de paramilitares y de amigos. Sólo al final se montan unos fiscales que empiezan a investigar a Uribe y a sus funcionarios. Pero al principio a Uribe ni siquiera lo investigaban desde la fiscalía. Miren, ¿por qué se va exiliado el señor Riaño? Richard Maoc Riaño, el famosísimo hacker fiscalía. ¿Por qué se va exiliado para Canadá? ¿Por qué lo iban a matar? ¿Y por qué lo iban a matar? Porque él descubrió la infiltración paramilitar en la fiscalía. No solamente estaban en el DAS de Noguera, que eso es más adelante, no solamente estaban en el DAS, los paramilitares estaban metidos en la fiscalía. O sea, los que mandaban en la fiscalía eran los paramilitares. Y aún así, Uribe tiene el descaro de decir que él fue el que desmontó el paramilitarismo. Él no fue el que lo desmontó, él fue el que lo montó. Montó el paramilitarismo en el DAS, que era una dependencia de la presidencia que por fortuna ya no existe. En la fiscalía, que supuestamente es un poder independiente al poder ejecutivo. Entonces, con fiscalía a favor. Y también Uribe tenía algunos magistrados que estaban a su favor. Aquí, por ejemplo, hay dos magistrados. Por ejemplo, este magistrado era uribista y este era anti-uribista. Entonces, o sea, las cortes estaban divididas. Las cortes estaban divididas y de no ser por la corte, Uribe se hubiese reelecto otra vez en el 2010. O sea, la corte fue el poder que frenó la dictadura de Uribe. porque eso fue una cosa de locos. Eso fue manejo de medios masivos. Entonces, después de Marta Lucía Ramírez y el escándalo de la Operación Orión, llega el escándalo de los falsos positivos que se da más que todo cuando Juan Manuel Santos es ministro de Defensa. Entonces, miren, este es nieto del presidente Eduardo Santos Montejo, que aquí no estudiamos, Eduardo es Juan Manuel Santos, es nieto de presidente. Esta familia era la dueña del tiempo en esa época, el diario más poderoso del país, mal leído. Te imagínese, Uribe tenía el poder ejecutivo por ser presidente, mayorías en el Congreso, Comisión de Acustaciones a su favor y medios masivos a su favor, porque no solamente era el tiempo caracol RCN, sino el espectador, o sea, todos los medios eran uribistas y para que les dé risa, uno de los pocos medios masivos que en esa época no era tan masivo, que no era uribista, aunque tampoco era anti-uribista, era Semana. La revista Semana publicó varios de esos escándalos, porque en esa época Semana no le pertenecía a los uribistas multimillonarios de los Jelinski, los que se quieren quedar con el G.A. Entonces, si usted es presidente, tiene mayorías en el Congreso, tiene fiscalía y procuraduría a su favor, tiene medios masivos a su favor, y miren la época, 2002, 2010, las redes sociales no eran lo mismo de ahora. Facebook, ustedes saben que empezó como una red pequeña universitaria en Estados Unidos, pero en el 2007, 2008, apenas estaba llegando Facebook acá. De pronto, ustedes están muy jóvenes y no les tocó, pero ya los que estamos como de 89 años, sí nos tocó cuando llegó Facebook y en esa época tener Facebook era casi lo mismo que tener Sónico o Hi-Fi. O sea, el Facebook no era una herramienta importante ni para hacer política ni para combatir la corrupción y la mafia. Y Facebook, y uno Facebook lo utilizaba para ver caras bonitas, se llama el libro de la cara, traduce literalmente, o sea, uno no usaba Facebook para hacer política, es más, uno hacía política, los que nos oponíamos en esa época como universitarios al régimen de Uribe, hacíamos política era mandando correos electrónicos, entonces uno le mandaba el correo a los 100 contactos que tenía, uno no tenía ni 100 vistas, no es como ahora que usted hace una denuncia y de pronto se le viraliza, de pronto un millón de personas, no, entonces en esa época ni las redes sociales servían para uno defenderse de este régimen y por eso esta gente hacía lo que se les daba la reverenda gana. Y también hay otra cosa, que Uribe no solamente controlaba prácticamente los cuatro poderes, sino que Uribe tenía respaldo internacional de los amos del mundo, de Estados Unidos, que en esa época Estados Unidos tenía más poder que ahora porque la economía china no había crecido tanto, la economía rusa y la estrategia militar rusa apenas se estaba recuperando, miren que en esa época Rusia no invadía, Rusia vino a empezar a invadir en el 2008, ya casi cuando estaba sacando el gobierno de Uribe, Rusia estaba mansitico, Estados Unidos se metía a Irak como Pedro por su casa, Afganistán, a Libia, a Siria, tumbaba presidentes, o sea, Estados Unidos era el rey del mundo, Estados Unidos ha perdido poder en los últimos 13 años porque el BRICS le ha quitado poder a Estados Unidos, recuerden que el BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que fue el que se unió de último, el BRICS no es un antídoto para combatir la OTAN, no es un pacto de Varsovia, pero si es un convenio económico que trata de resistir a la economía imperialista de Estados Unidos, y cuál fue el presidente castrochavista que estaba ahí en ese BRICS, Lula da Silva, entonces, estaba Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, entonces, Estados Unidos cómo iba a joder o a extraditar a uno de los pocos presidentes aliados que tenía que era Uribe, Estados Unidos en esa época 2002-2010 requería como pan para el desayuno Álvaro Uribe, por eso a Estados Unidos no le importaban estos escándalos internos, ah, que tiene primo parapolítico, que tiene hermano paramilitar, que el papá era narcotraficante, que él también hizo parte del cartel de Medellín, que se robaron 70 mil millones, que era para los campesinos pobres y lo repitieron, lo repartieron para pagar favores políticos que hasta alias la gata la de la mafia de las apuestas que está condenada por homicidio le tocó platica de agroingreso robo seguro y a nadie a Estados Unidos no le importaba esto, ah, que este mal está usando opositores para perfilarlos desde el DAS con dinero del Estado, a Estados Unidos no le importaba eso porque a Estados Unidos le importaba era tener un líder para enfrentarse a esa vorágine de Hugo Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Bachelet en Chile, o sea, lo que le interesaba a Estados Unidos era eso, los Kirchner en Argentina, yo cómo voy a perder a Colombia, cómo voy a permitir que Colombia se vuelva castrochavista y que me termine aliando con Chávez, con China y con Rusia, entonces, Uribe fue muy estratégico y por eso pudo hacer y deshacer, y también hay un aspecto que quiero que analicemos de este señor que ha sido ministro de Uribe y también de Duque, de Alberto Carrasquilla, este señor defiende todas las tesis del Pentágono, todas las tesis de guerra contra el terrorismo, entonces, mire que hasta los ministros de Uribe cumplían con esas características que pedía el Imperio Mundial de Estados Unidos y también hay otra cosita interesante para resaltar acá, que si ustedes se ponen a mirar en esta época nadie sabía quién era este señor, es más, hasta el 2017 nadie sabía quién era, o sea, al tipo lo conocimos en el 2018, o sea, al tipo lo conocimos por ahí en enero febrero del 2018 cuando era el candidato uribista y en esos debates que hacía el ridículo y luego cuando dejó asistir a los debates para no ser más el ridículo, a este tipo ¿quién lo conocía antes del 2018? nadie, incluso la primera vez que vimos a este Iván Duque fue cuando le quitó como un mecato a Uribe en el congreso porque fue congresista y como se montó por lista cerrada nadie lo conocía, no había administrado ni una tienda y ese señor que nadie conocía a los seis meses ya era el presidente de Colombia entonces ahorita en la parte final de la clase vamos a hablar cómo fue el contexto para que este señor fuera presidente pero que Iván Duque haya sido presidente demuestra lo poderoso que es Uribe que pudo montar a un desconocido a la presidencia y que a pesar del escándalo de los fuerzos positivos pudo montar a Santos y acá es donde vamos a analizar cuál era el discurso de Santos en esta época y ahorita en la segunda parte de la clase vamos a analizar cómo cambió el discurso del señor Santos porque cambió totalmente de un uribismo recalcitrante de pura cepa a un antiuribismo disimulado en donde Uribe lo considera un traidor o sea a tal punto de que Uribe prefiere a su peor enemigo político que es Gustavo Petro que al mismo Santos porque que dice Uribe que Petro es coherente porque Petro siempre ha sido antiuribista pero que Santos es un traidor y en este aspecto Uribe tiene toda la razón porque él se montó con votos uribistas en el 2010 derrotando a Antanas Mocus para continuar las políticas de Uribe que entre otras cosas las políticas de Uribe era la guerra contra la guerrilla de las FARC sobre todo pero no solo eso sino también mantener una serie de privilegios y que entre otras cosas en esa parte Santos no defraudó porque Santos mantuvo todos los privilegios de lo que es la mafia uribista y acá quiero que terminemos esta parte con un escándalo que todavía no hemos analizado el de Reficar y con esto quiero redondear la pregunta que hizo el compañero Reficar es una refinería petrolera de Cartagena que se construyó en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que pasó con Reficar que fue un proyecto que inicialmente se le vendió a una empresa suiza y resulta que luego se le volvió a comprar pero por mucho más dinero entonces ahí se robaron una millonada y después de comprársela a la empresa suiza terminó en manos de dos empresas gringas y con este ejemplo de Reficar voy a responder con más precisión la pregunta del compañero ¿cómo hacían para robar en Reficar? a todo le ponían sobrecosto y también establecían en los contratos nóminas paralelas que eso también lo hizo Iván Duque que ahorita lo vamos a profundizar eso también fue la forma como robó Iván Duque por eso dejaron la gasolina quebrada dejaron el país quebrado porque en la presidencia había 123 cargos innecesarios con nóminas paralelas que eso fue lo primero bueno que hizo Petro fue eliminar 123 cargos innecesarios con nóminas paralelas entonces por ejemplo supongamos que esta silla supongamos que esta silla vale 100 mil pesos entonces ponían que vale un millón supongamos que este martillo vale 10 mil pesos ponían que valía 100 mil pesos entonces había en Reficar había sobrecostos en todo y de esa manera entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el gobierno de Juan Manuel Santos se robaron aproximadamente 12 billones de pesos o sea imagínense cuánta hambre habrían calmado en Colombia con eso cuántas escuelas hubiesen construido cuántos hospitales cuántos programas de interés social de vivienda hubiesen creado con ese dinero pero se lo robaron entonces el escándalo se destapó cuando Santos era presidente entonces Santos dijo que ese robo era del gobierno de Uribe cuando él también hizo parte del gobierno de Uribe como ministro de defensa entonces Santos le echó la culpa a Uribe y Uribe le echó la culpa a Santos lo mismo que pasó con la abudineada que Karen Abudine le echó la culpa a la empresa y la empresa le echó la culpa a Karen Abudine y la platica le perdió así fue con la platica de Reficar entonces se echaron la culpa a los dos y los dos tuvieron la culpa porque los dos ese escándalo fue en el gobierno fue en los 16 años de los dos bueno digamos que fue en los últimos dos años de Uribe y en los primeros dos años de Santos el escándalo fue más o menos del 2008 al 2012 en esos cuatro años de esa refinería petrolera Reficar se robaron aproximadamente 12 billones de pesos incluso algunas personas dicen que fue más que se robaron 20 billones pero se robaron mucho dinero y como robaron con un montón de contratos fraudulentos y se lavaran las manos echándose la culpa mutuamente pero al final los dos tuvieron la culpa y hasta la hora que ninguno de los dos ha pagado ni por falsos positivos ni por Reficar entonces por eso así Santos haya traicionado el uribismo Santos mantuvo las mismas dinámicas de corrupción la única diferencia fue que Santos no fue tan terrorista de estado como Uribe siendo presidente y que Santos negoció con la guerrilla de las Farc de resto fueron gobiernos muy parecidos beneficiaron las mismas élites varios de estos terminaron simpatizando con el santismo ahí disimuladamente varios se pasa el clan de los liscanos se pasó para el santismo el clan del del Roy Barrera del Armando Benedetti o sea un montón de uribistas se fueron pasando para el santismo entonces y esas élites gobernaban también con el clan de los charra esta misma ministra Karen Abudinen entonces así es como se roban la plata en Colombia y por eso hoy más que nunca tenemos que usar la historia para crear conciencia para que no nos sigan explotando de esa manera tan terrible